Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Y hoy estamos en Minecraft en un nuevo mapa de aventuras Y... Solo puedes abrirlo si estás preparado El mapa de aventuras se llama... Juego de Tronos, vale, está en inglés Es game... no sé qué, no sé inglés Pero es el mapa de aventuras Uy, el mapa de aventuras Es... si vamos, el mapa de aventuras de Juego de Tronos, vaya Mira, dos diamantes y una espada de madera Games of Troners Juego de Tronos No he visto la serie, la verdad Pero quiero empezar a verla Igual que la de Bleak in Bat y todas estas Que la verdad tienen pinta de estar muy bien A ver si no empiezo a verlas Pero vamos a ver, no me voy a andar por las ramas A ver, fuera En resumen, el rey de los cuatro reinos es traicionado por sus hermanos Lol Bordemol Lol Vision y Lol Shit Vaya por Dios Lol Shit, he dicho Lol Shit Vaya por Dios, qué nombre tiene el Bordemol y el Shit Despojados de sus... De sus cuatro reinos Este rey te ha encomendado una mención muy importante y es recuperar lo que le fue robado Para ello deberás destruir a tus enemigos y recuperar los tres huevos sagrados que está en uno de cada reino Y si lo logras será recompensado con el... con ser el rol de... el lol, perdón, de este reino el más importante de todos En uno de estos reinos hay un baúl que contiene las semillas de un ejército de golem Esto solo lo debes usar en caso extremo Por último, trata de conseguir la mayor cantidad de recursos y equiparte al 100% Porque no será fácil, pero lo lograrás Suerte Objetivo Hacer herramientas básicas, minicraftianas, pico, pala, espada Uno, conseguir los diamantes que están en tu reino Dos, hacerte un pico de diamante Tres, intentar entrar en el salón secreto de tu castillo para obtener el ejército de golem Cuatro, hacer una armadura Cinco, encantar la armadura Seis, reconquistar el reino del fuego Siete, reconquistar el reino... los reinos Ocho, recuperar los tres huevos sagrados Nueve, poner cada huevo en la plataforma flotante Diez, poner la insignia de tu reino en cada uno de los reinos conquistados Y la insignia de mi reino será esto de aquí Oye, a ver un momento ¿Cómo era para...? Oh, hombre, ya que estoy voy a poner aquí Reino Voy a poner mi reino ¿Qué iba a hacer yo? Quería saber cómo... Vale, a esto del zoom Vale, ahí están los cuatro Muy bien Voy a ver qué hay por arriba Mira, una cama Voy a dormir Para dejar guardado aquí ya El tema de respawn y demás Que no tengamos movidas más adelante Mira, más diamantes Creo que son los mismos Porque están conectados con el baúl de Lender Así que supongo que serán Serán lo mismo Vale, gracias Hostia, los golem Mira, ahí tengo para comida Joder, bastante comida además Tengo ahí maderita Y ahí están los tres reinos que tengo que conquistar El de fuego, el de hielo Y... Uf, ese me da miedito Porque no sé de qué tipo de reino es Pero parece que es donde hay más bichos Vaya O así en premista Es donde se ve que hay más bichos Oye, me voy a bajar un poquito La sensibilidad del ratón Pues la tengo muy alta, tío Vale, así mejor ¿Y por aquí qué hay? Ah, aquí está la comida, eh Voy a plantar Uy Tenemos que dejar plantado todo, eh Que si no luego se va a liar muparda Ya verás En el momento que no tenga comida Me voy a cagar en todo Y me voy a acordar de no haber plantado Así que... Uy, un paio Uy, un paio, eh Ojito a lo que he dicho Quería decir un pollo Y me ha salido un paio Ha sido... Ha sido un fail, vamos Muy grande Bueno, voy a coger maderita Como en toda buena serie de Minecraft Siempre En toda serie de Minecraft Sea buena, sea mala Se empieza haciendo lo mismo Cogiendo maderita Y voy a matar al paio Como le llamaba antes Oh, mira, una oveja Oveja Esta es muy mala ahí, eh ¡No! Ha tomado por culo la lana En fin Cosas que pasan, ¿no? A ver Me voy a hacer Un pico He dicho Me voy a hacer un pico Tú sobras, tío Si me hago un pico Tú sobras O sea Vale, para abajo Y voy a empezar Pues por lo básico, ¿no? Me pregunto Si habrá minerales Aquí abajo Estilo hierro No sé Cosas de estas, ¿no? Que me vengan bien Que me puedan ayudar Mira, aquí hay Hostia, ¿por qué no puedo pasar por ahí? Mira, resta Oh, va No voy a poder picar mucho, eh Me van a tener aquí controladito Oh, no Un cubo de... A ver si ya estoy cagando, tú A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto, tío? Oye, no está nada en fácil, ¿no? No, no, está normal Aquí está es mi casa, tú ¿No? Venga, tú ¿Y este sitio? Mira, hay un baúl ahí Oh, pero qué cojones, o sea Generación de golem ¡Hala! Ya he encontrado el golem, ¿en serio? Estaban aquí Qué fácil, ha sido Cinco huevos Ah, este es diferente Protección X Y protección, ¿no? Vale, aquí se me acaba el asunto, ¿no? Porque es que eso es el fin ya del mundo Bueno, para subir para arriba entonces Uf, menos mal Digo, no puedo subir ahora, ¿sabes? ¿Esto qué es? Calaveras Pues me las voy a llevar Para ponerlas en mi casa, ¿vale? Así, en mi reino Muy bonitas Me gustan estas calaveras, sí Están guays A ver, vamos para arriba Oh, una cabeza negra No tengo nada en contra de las cabezas negras Espero que me ha hecho gracia Ahí va el baúl Eso que me ahorro en madera, ¿sabes? El primer capítulo será más bien de relax Para contemplar un poquito la zona de mi reino y demás Y luego ya en los siguientes empezaremos con... A darle caña al asunto Por aquí no puedo pasar Mierda, pues la ha cagado, tú Es igual Me da igual Es que en teoría eso lo tenía que haber abierto de una manera, creo A ver, ¿qué ponía? A ver, voy a hacer aquí... Algo para poder subir Vaya por dios Y lo tengo que hacer aquí justo, ¿sabes? Voy a hacer aquí una escalera Vale, ahora aquí Y ahora aquí Y ahora vendrá por la mesa de crafteo y demás A ver... ¡Uy va! Ay, ¿por aquí qué hay? Solo puedes abrirlo si estás preparado Tiro, le ha cagado Pero bueno, es igual Me da igual Tenía que tener un pico de diamante Bueno Lo que voy a hacer Es mirar Voy a dejar Voy a dejar los huevos de golem ¿Vale? En un baúl Y hasta que no tenga un pico de diamante No los voy a coger ¿Vale? Se van a quedar aquí Y hasta que no tenga un pico de diamante No los voy a coger ¿Vale? Y no pasa nada Es que ha sido... Ha sido un fail Pero bueno Como no tenía ni idea ni nada Pues... Oye, ¿y esta zona de aquí qué es? ¿El calabozo? ¿Cómo mola el sitio, tío? Bueno, me voy a hacer una azada Y me voy a llevar la mesa de crafteo de aquí Porque aquí no pinta nada, la verdad Pobrecita Está aquí en un rincón marginada Me debería de llevar más madera Y un poquito más de piedra Por ejemplo, esta de aquí Que no la vamos... No pinta nada Y esta tampoco Vale, me voy a llevar maderita Bueno, tal vez me debería haber hecho un... Un hacha Pero da igual Es que me voy a hacer un hacha, tío Porque es que si no me va a dar No tardo nada en hacerme un hacha, ¿sabes? Piedra aquí Muy bien Así mejor ya Ojo, es mucho mejor, ¿eh? Así sí es más cómodo Así la cosa cambia Sí, señor Muy bien Todo para mí Espero no morir mucho en esta serie Porque yo hace mucho que no juego a Minecraft y demás Pero... Me conozco Y no se me daba muy bien Minecraft Así que... Hace muchísimo que no juego O sea, la última vez que jugué Fue para hacer el último vídeo que subí al canal de Minecraft Que fue el de Chupilandia Esa serie que a lo mejor vuelve cuando termine esta ¿Quién sabe? No sé lo que quiero hacer con mi canal Estoy un poco perdido, la verdad Un día me apetece jugar a Minecraft Otro día me apetece subir... Montajes Pero bueno, ¿no? En la variedad... Está la clave A ver, subamos para arriba Tengo la azada No, la azada no me la he hecho todavía Que podía haber aprovechado y haberme la he hecho ahí abajo Mierda, no tengo palitos No tengo palitos No, una hecha no Una azada Vale Y de paso... Dos espadicas guapas Dos espadicas, eh Ojito, como hablo Vale Voy a ponerme las semillas aquí Y esto aquí Para ir plantando y demás ¿Dónde está la azada? La azada la tengo aquí No entiendo por qué hay madera aquí Pero bueno Vale Esta va a ser la zona de... Del trigo Y luego ya en la otra pongo... Las... Estas Las zanahorias A ver... Zanahorias 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 Tiene buena... Muy buena pinta el mapa, eh La verdad que me ha llamado mucho la atención He visto el trailer, ¿vale? Del mapa que hizo el creador Y la verdad que tiene pinta de tener mucha movida Y mucha... Muchos misterios por ahí escondiditos, eh Así que tenemos que andarnos con ojo Serían golpes, tío Serán los golems, supongo Ey, por aquí hay algo Sí, por aquí me puedo caer Bueno, a ver Cositas ¿Qué debería de hacer a continuación? Pues intentar salir de esta zona Que no sé por dónde se sale O sea... Es una muralla bien hecha De muro, tío Necesito un pico de piedra, eh Y muchos bloques Para poder ir a... A las demás zonas Gente, lo vamos a dejar por aquí En el primer episodio Vaya, por Dios No me traigo la mesa de crafteo Me caguen Lo vamos a dejar por aquí En el primer episodio, ¿vale? Y... No sé Decidme qué os parece la serie Si os gusta Si no os gusta Eh... Poco más que deciros La verdad no tengo más Oye, por aquí no pueden pasar, ¿no? Queda muy mal esto, eh A ver Tengo un hacha Pero voy a puñetazos Porque así soy yo, o sea No le busques el sentido Porque no lo tiene ¡Qué mal queda esto, por Dios! Ya veré cómo lo hago En fin, gente Lo he dicho Que lo vamos a dejar por aquí En el primer episodio Espero que os guste esta serie De verdad Eh... No tengo nada más que deciros La verdad Me voy a dormir Porque se está haciendo de noche Intentaré no hacerme muchas mesas de crafteo Porque ya veo que me he hecho dos En lo que llevamos de serie Y llevamos ocho minutos O sea, trece Y poco más que deciros Eh... Tendré que poner antochas por aquí Porque esto no me gusta nada Total, que me tengo que llevar Los discos estos Para ponerlos en las zonas Que vaya completando el mapa Así que... Me los voy a llevar Nada más Voy a hacer otra mesa de crafteo Para poner aquí Juego las mesas de crafteo, tío Eso podría ir... Voy a ir a poner ya, venga No estoy para gastar bloques, tío Ven, mesa de crafteo Vale Uy... Para adentro Tengo que poner placas Porque me molesta mucho esto De tener que cerrar la puerta, eh Soy así de vago ¿Dónde puedo poner la mesa de crafteo? La voy a poner aquí Oye, pues No queda mal, la verdad A ver el cuadro Ahí, muy bien Total, que me voy a hacer otro gofle Gofle, eh Me voy a hacer otro gofle De hecho, colate con nata esta vez Porque me gusta más Y voy a ir soltando mierda No, esto lo voy a poner por ahí, coño Lo voy a poner antes de que termine el vídeo ¿Dónde está la otra? Aquí Esto en cambio para ti No, es que me tengo que llevar todo O sea, esto para ti 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 Las calaveras De la muerte Cha-chan Cha-chan Cha-cha-chan Cha-chan Muy bien Y esta la voy a poner Aquí Cha-cha-chan Y voy a poner una aquí Para cuando duerma Ahí Cha-cha-chan Y poco más gente Espero que os guste esta serie Estoy animado Con el tema de Minecraft Y con todo en general Y no sé Puede quedar muy, muy bien Mirar Mirar el reino del hielo Cómo lo están pasando por ahí Chaval Señor fiscal Así que nada gente Un saludote Un saludote Ahora no sé hablar Y hasta la próxima, adiós